podríamos vivir como reinas. Inés y usted viven a sus anchas gracias a Centavito y a mí. A mí me respetas. Y también a mi nieta. El italiano está enamorado de ti, le vas a hacer caso. Gata inútil. Te vas a convertir en su novia. Nunca. No te estoy preguntando si quieres o no, te lo estoy ordenando.